Algunos videos antes de despedirnos, Toño, en otras notas, un loco que casi ataca a dos hermanos centroamericanos. A ver, tú me estás mencionando de esta nota desde hace ya varios días, un trailero mexicano, un camionero mexicano, al que se le botó la canica literalmente, Toño. A ver, cuéntame. Así es, Vicente. Esto ocurrió en una carretera entre Durango y Zacatecas, y pues va un cuate ahí, un camionero muy enojado, empieza a grabar y dice, ¿cómo es posible que estén estos cuates con su bandera de Honduras aquí? Hasta se baja, los amedrenta. Verdaderamente hasta da miedo, ¿no? O sea, se detiene el tráfico. O sea, ves a la gente pasar, ¿no? A ver, vamos a ver y escuchar entonces, Toño, el video. Vamos a ver esto. Díganme lo que quieran, pero en mi país nomás mi bandera ondea. Vamos a apuntarle a este tipo. Vamos a ver. Compa, ¿por qué tienes tu bandera ondea en mi país? ¿Por qué tienes tu bandera ondea en mi país? Aquí en mi país nomás mi bandera ondea. Guárdala a la verga, órale. Aquí en mi país nomás mi bandera ondea, señores. Y al que no le parezca, nos hacemos nudo. Dale, dale, España, con tu también. No, no, ¿cuál? Dale, dale, para mí no me duele así. Aquí nomás en México mi bandera ondea. Que los demás mexicanos están culones, yo no lo soy. En México nos caes el hocico porque ahorita le meto un plomazo, cabrón. En México nomás mi bandera ondea. Hay manera, hay manera viejo, les le damos, pero no se que en la bandera. Nomás, pues nomás. Compa, agarren la onda. Aquí en México nomás mi bandera ondea. Muy patriota o lo que quiera, pero bien lo pueden denunciar por amenazas de muerte. Para que no andemos jugando.